Esto es la mansión grandiosa y se armó el rock de los discos Denver, esto se llamaba, se llama y se llamará, apriétalo, venga, un, dos, tres, cuatro. Triste estás pues te causa dolor, del que la vida solo enseña lo peor, creo que en el mundo no hay quien entregue su amor, sabrás que si hay acá hay en quien poder confiar, aquí les doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así. Si buscaste la felicidad en otros brazos y encontraste maldad, verás la vida mil sorpresas nos dan, y ya no, ay, 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 ya cae, en quien poder confiar, aquí les doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así, ay, 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 ay. Triste estás pues te causa dolor, del que la vida solo enseña lo peor, que en el mundo hay quien entregue su amor, que en el mundo hay quien entregue su amor, sabrás que si hay, ay, ay, ya cae, ay, quien quiera de verdad, aquí les doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así, ay, 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 ay. Bueno, amigos, ha llegado el momento grande de la misión y se armó el rock and roll de discos Denver, esto se llama Amarrado, Amarrado, venga. Tú dices que me amas y siempre lo harás y que tus caricias a mí me darás, me tienes a llamar. Amarrado. Me caite, si corre sordo. Y ya será. Si estás a mi lado, hay felicidad. No sé qué me has dado, que siempre en mí estás. Me tienes Un noviel Y me hacerás Pienso que tal vez me puedas dejar Pero sé que tú no serías así Sé que tú me amas Y siempre lo harás Pues como mis pecios Ya no encontrarás Me tienes A llama Échenle fuerza Y me hacerás Pienso que tal vez me puedas dejar Pero sé que tú no serías así Sí, sé que tú me amas Y siempre lo harás Pues como mis pecios Ya no encontrarás Ya no encontrarás Me tienes Venga, amigos Ha llegado lo mejor Ya me voy Para ustedes Lo mejor de lo mejor Se armó el rock Pero en serio De discos Denver Este es el final De mi actuación Esto se llama La carta Acompañada con estos magníficos músicos Que vienen hasta la madre España Muy contentos Felices Venga, venga Un, dos, tres, cuatro Lo que pueda con la tentación Tengo temor a la desilusión No creo volver a verla Sé que voy a leerla Mi novia Me ha escrito una carta Y hubiera querido una oportunidad De demostrarle toda mi lealtad No creo volver a verla Sé que voy a leerla Mi novia Me ha escrito una carta Cada palabra que escriba Puede ser decisión Para hacerme feliz Sé tal vez que el tiempo Aburró toda pasión Que ella sintiera por mí Por eso es que No creo que pueda No creo que pueda Con la tentación Tengo temor a la desilusión No creo volver a verla Sé que voy a leerla Mi novia Me ha escrito una carta Cada palabra que ella escriba Puede ser decisión Para hacerme feliz Sé tal vez que el tiempo Aburró toda pasión Que ella sintiera por mí Por eso es que No creo que pueda Con la tentación Tengo temor a la desilusión No creo volver a verla Sé que voy a leerla Mi novia Me ha escrito una carta Mi novia Me ha escrito una carta Mi novia Gracias por ver el video.